Estamos de regreso en Si de comer se trata y estamos con el tema de los mitos y las realidades de la nutrición en nuestro último bloque del día de hoy. Me acompaña en el estudio Eduardo Romero, un nutriólogo clínico, quien hoy día de hoy nos está compartiendo sobre los mitos y las realidades de este tema tan interesante que ahora que estamos iniciando el año es muy importante que nosotros dominemos y sobre todo que nos cuidamos. Eduardo, ¿qué tal los mitos de la nutrición acerca de tomar cosas ácidas en ayunas para adelgazar? Pues mira, mucha gente piensa que el cuerpo humano trabaja como si estuviéramos en el exterior. Cuando yo tomo por ejemplo limón, otoronja o cítricos y lo pongo sobre una grasa así en vivo, pues generalmente sí observamos cómo esa grasa, como se dice vulgarmente, se corta, se emulsifica. Entonces ellos piensan que tomar eso en ayunas hará que la grasa se corte y entonces perdamos grasa en la orina o en algún lado, que eso es totalmente falso. Entonces, ¿por qué es falso? Porque ese contacto con el cítrico no lo va a tener con la grasa porque la grasa se encuentra ubicada entre el músculo y la piel. Entonces no hay momento de contacto. Entonces lo único que vamos a lograr es tener una acidez impresionante durante todo el día y a la larga una gastritis, una ulceración o algún problema con el estómago porque vamos a tener ese tipo de problemas al usar totalmente las cosas ácidas en ayunas. Entonces, pues ahí lo vamos a quitar, lo vamos a echar a la tierra. No, y es muy común ver a muchas personas que toman el jugo de limón en agua tibia. Bueno, una cantidad de mitos impresionantes. Oye Juan, y sabes que también es muy importante que veamos el mito de los diabéticos. Fíjate que en la consulta siempre me dicen, bueno, yo no sé por qué soy diabético si solo ya dejé de tomar refrescos y azúcares refinados. ¿Cómo podemos complementar esta información para los diabéticos? Es que desgraciadamente las personas que tienen diabetes muchas veces no están informados acerca de los alimentos que no deben de consumir. Los alimentos que incrementan el índice glicémico son absolutamente todos los carbohidratos, no solamente el azúcar y las frutas, sino que absolutamente todos los carbohidratos. Me estoy refiriendo a pan, galletas, pasta, papa, elote, frutas, jugos procesados, chocolates, dulces, pasteles y todos los alimentos que contengan tanto azúcares como carbohidratos. Es importante entonces que estén enterados de cuál es la lista de alimentos que deben de evitar porque cuando hay una diabetes se deben de eliminar por completos los carbohidratos simples. Hay dos tipos de carbohidratos, los simples y los complejos. Los carbohidratos simples son miel, cajeta, gelatina, mermeladas, refrescos y el azúcar directa. Y los carbohidratos complejos que son los que sí podríamos consumir vigilados por un nutriólogo son pasta, arroz, tortilla, papa, elote, puesto que estos tienen un índice glicémico mucho menor y sobre todo que muchos de estos carbohidratos complejos a veces traen fibra y la fibra también reduce el índice glicémico. Coméntanos un poco, Juan, también para completar esto. La gente piensa que la fruta, porque es natural y porque tiene vitaminas y fibra, como lo acabas de mencionar, la tienen como consumo a libre demanda. Entonces dice la gente, yo puedo comer toda la fruta que quiera. Claro, esto es un mito, puesto que muchas personas que piensan en dieta siempre piensan en comer libremente las verduras, tanto como las frutas. Las verduras, por supuesto que son saludables, al igual que las frutas, pero todo, absolutamente todo en nutrición, en abuso es malo. Cuando nosotros abusamos del agua, nos desmineralizamos. Cuando abusamos de la fibra, pues obviamente nos extreñimos. Cuando abusamos de las frutas, nos va a dar diabetes, porque nos va a incrementar el índice glicémico y además nos puede causar diarrea, porque obviamente las frutas ayudan a la motilidad intestinal y esto nos puede causar que tengamos problemas en la digestión. El paciente normalmente con sobrepeso tiene que tener otras características. No solamente es por exceso de ingesta. Hay muchas personas que también son, que tienen sobrepeso o son obesas porque tienen problemas ya sea hormonales o problemas con la tolerancia al azúcar. Hay algo, un fenómeno muy común que se llama resistencia a la insulina y eso hace que no asimilamos las azúcares de una mejor manera y nuestro índice glicémico se dispare. Entonces, hay personas que acostumbran desayunar con frutas o jugos por las mañanas y esto hará que nuestro índice glicémico se dispare y entonces no vamos a lograr controlar adecuadamente nuestro peso. Entonces, es importante tener una buena orientación de cómo empezar nuestro día de acuerdo a nuestro problema personalizado. Claro. Además, a lo que también se refiere, Eduardo, es que hay dos tipos de sobrepeso de obesidad, la endógena y la exógena. La endógena es la causada por cuestiones metabólicas que, bueno, platicando con expertos, estamos hablando de que solamente un 20% de la población tiene obesidad endógena, o sea, es decir, provocada por problemas metabólicas y el 80% de la población es por problemas exógenos, que es por malos hábitos de la alimentación. Ahora, Eduardo, también otro de los mitos muy comunes que hay es acerca de los edulcorantes y de todos los alimentos que tienen aditivos y conservadores. Ahora, ¿qué pasa con la FDA, que es la Food and Drug Administration, que nos platica acerca de qué alimentos podemos o no consumir? Este es un órgano que se va a dedicar a regular los alimentos y las medicinas que se venden en el mundo. Realmente es una de las autoridades más grandes que hay. Si algún alimento nos causara daño, la FDA inmediatamente lo suspende, lo saca del mercado. No con esto quiere decir que, ah, bueno, como la FDA me lo permite, entonces lo tengo a libre demanda. No. Por ejemplo, los edulcorantes, cuando se le pone adecuadamente a un café, a un agua o tomamos algún té con este sustituto de azúcar, regularmente no nos va a causar ningún problema. Es una pregunta muy común en la consulta. La gente tiene miedo de tomarlo porque bajan artículos de Internet escritos por quién sabe quién, que dice que causa cáncer, que les va a pasar no sé cuántas cosas, cosas... Obviamente, si hacen los experimentos con ratas, por ejemplo, pero les dan de comer, desayunar y cenar el edulcorante durante una semana y, por supuesto, se mueren. El equivalente a que tú te comieras esa cantidad de edulcorante sería como si tú te tomaras, a lo mejor, un kilo de ese edulcorante en el desayuno, un kilo en la comida, un kilo en la cena, y así durante una semana, por supuesto que te va a dar una enfermedad, al igual que consumieras cualquier otro alimento en esa cantidad abusiva. Hasta el agua simple, tú me lo decías hace rato, hasta el agua simple en ese exceso es mala. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este mito? La conclusión es, sí los podemos usar, pero con una cierta restricción, con una cierta orientación y no abusando de las cosas como en todos los alimentos. Además, todos los alimentos que contienen conservadores y aditivos en cantidad adecuada se pueden consumir. Obviamente, siempre como nutriólogos recomendamos las cosas que no estén procesadas y que, sobre todo, sean de manera natural. Eduardo, pues estamos iniciando el año. Por favor, dinos cuáles son tus datos, dónde podemos encontrar para que la gente que quiera una consulta contigo te busque. Mira, estamos en Nutza Clínicas. El teléfono es 403-6992. Lo vuelvo a repetir, 403-6992. Nuestra cuenta de Facebook es Nutza Clínicas. Ahí nos puedes agregar, podemos contestar tus dudas. Nos puedes llamar por teléfono y, por supuesto, puedes acudir a una cita para un régimen de alimentación personalizado de acuerdo a tus necesidades y características. Si tú quieres conocer más de nuestro programa Si de Comer se Trata, no te olvides de meterte en YouTube a Factory Televisión SD y ahí podrás descargar absolutamente todos nuestros programas y conocer también todas nuestras recetas. Estamos finalizando nuestro programa especial de Si de Comer se Trata, un programa donde nos acompañó el nutriólogo Eduardo Romero y, junto conmigo, resolvimos absolutamente todas las dudas que tenías acerca de mitos y realidades de la nutrición. Recuerda, tú tienes una cita conmigo todos los lunes en punto de las 6.30 de la tarde por este mismo canal para que juntos podamos tener una mejor calidad de vida. Yo, Juan Manuel Romero, soy tu nutriólogo y te espero la próxima semana. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla